El club es por heredía no avanza una final más, se ha convertido en el equipo de la década. Son 14 finales las que suma el team, para allá con el aquinta en su currículum. Madurez, experiencia, así lo resume el argentino. Una semifinal, como habíamos hablado, cerrada, con dos equipos, cada cual con su estilo. Uno más de juego elaborado, otro más directo, que somos nosotros. Bueno, donde prevaleció justamente una mentalidad ganadora. Nos repusimos de la adversidad cuando íbamos perdiendo, con un penal bastante dudoso. Y el equipo mostró un gran temple, coraje. En el segundo tiempo pudimos lograr el empate, después de varias llegadas. Y después fue un partido cerrado, donde Zapriza tuvo un poco más el dominio del balón. Pero sin llegarnos tanto, hasta los penales. Pienso que me siento muy orgulloso de los jugadores. Me siento muy feliz por ellos, porque me demuestran día a día el compromiso que tienen con la historia de este club. Tan grande, que salen a dejar todo cada partido. Ahora enfrentarán a Liga Deportiva La Juelense, quienes han vivido una temporada de sueño, con rendimiento histórico. Ya con Iversus Andrés Carevic, un duelo que reúne a los dos técnicos más regulares del torneo. Yo pienso que yo tengo 10, 11 partidos en Herediano. El profesor Carevic tiene todo el campeonato. Tiene su mérito él. Yo agarré el equipo a medio campeonato y bueno, gracias a los jugadores, estamos en esta situación. Y como veo, como vislumbro la final, también muy cerrada. La Liga es un equipo que sabe lo que juega, explosivo, muy contundente. Y que también tiene sus cosas para tratar de vencerlo. Herediano abrirá en casa el primer duelo en el Eladio Rosaval Cordero. Y luego concluirá en el Estadio Alejandro Morera Soto. Ya quedó definido que la primera final se va a jugar el 4 de diciembre a las 8 de la noche. Para cerrar domingo a las 3 de la tarde.